Hola amigas, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero estén súper súper bien, espero estén teniendo un día muy lindo. Bienvenidas a un nuevo video. Estoy muy feliz de tenerlas aquí y estoy muy feliz por grabarles este video. No sé si vieron el video pasado en colaboración con nuestros amigos de Temu, pero si no se los voy a dejar aquí. Y ve a verla amiga, yo sé que no te vas a arrepentir de ver mi video anterior porque hay muchas cosas bien bien lindas. Como les dije en el video pasado, oficialmente amiga, yo me declaro obsesiva compulsiva de Temu. Personalmente yo ya compré ahí en Temu porque los precios de verdad se me hacen bien bien económicos. A comparación de otras plataformas, de otras aplicaciones que yo he comprado en otras aplicaciones y sé que aquí es donde encuentras precios más bajos. Así que pues también me emociona mucho porque todos los días yo me estoy metiendo. El algoritmo de la aplicación también te va recomendando cosas de acuerdo a lo que tú vayas agregando tu carrito o a lo que vayas viendo, a lo que te llame la atención, como que te reconoce tu estilo y te va recomendando cosas y cosas y cosas. Entonces, gracias amigas al apoyo que le dieron a mi video anterior con ellos. Gracias a eso ellos me volvieron a contactar para enviarme pues más cositas. Y si el video pasado les gustó, yo sé que este les va a encontrar más porque hay muchas cosas para decorar la casa, para organizar y estoy bastante feliz por este video y agradecidos nuevamente con ellos. Si tú aún no los conocías, pues te invito amiga a que descargues la aplicación de Temu para que puedas conocer más de ellos, conocer sus precios, conocer sus productos y pues que te vayas enamorando de esta aplicación así como yo. Así que pues vamos a abrir, amigas, los paquetitos juntas y pues sí, estoy bastante emocionada y ansiosa por enseñarles todo lo que me llegó esta vez. Oigan, pero quiero ser bastante sincera con ustedes y contarles un poco qué show con eso del código de descuento porque yo leía en comentarios que pues no, que me ponían que no lo podían utilizar, que no servía. Este, yo también intenté usar mi propio código de descuento porque les digo que yo también compré, pero no me, no me agarró, me decía código inválido, código inválido. Entonces, pero bueno, yo quiero decirles, amigas, darles un tip para que el código de descuento les agarre. Hay una persona en Instagram que dio el tip, entonces yo se los voy a compartir porque sí funciona. Mi hermana ya lo hizo y sí le estuvo funcionando. Primero que nada van a hacer su cuenta, ¿no? Van a buscar los artículos que le gustan, ¿no? Pues chalala, me gusta esto, esto, todo lo van a agregar a su carrito, ¿no? Entonces, se supone que debería de quedarse allí en el carrito, pero yo para mayor seguridad compartí uno por uno de los productos que yo quería comprar. Lo mandé al WhatsApp de mi hermana, por ejemplo. Entonces, van a desinstalar la aplicación, la van a volver a instalar y van a iniciar otra vez sesión. Y van a, ahora sí, agregar todos los artículos al carrito. Si es que se les eliminaron del carrito y ahí pues ya van a hacer todo el proceso de pagar y todo eso para que les pueda aplicar el código de descuento. Porque, amigas, el 30% de descuento sí es bastante bueno. Sí es un descuento muy bueno, ¿verdad? Que no hay que desaprovechar. Entonces, sí te llevó un poquito más de tiempo hacer este tip que les cuento, pero pues sí funciona. Pues ahí les paso el tip para que les agarre el código de descuento que se los voy a poner aquí otra vez. Y pues, bueno, ahora sí, ya hablé mucho. No vamos a hacer más de este video, vamos a ponernos a abrir todos los paquetitos. La neta ya no me acuerdo ni qué es. Este es el primero que les voy a enseñar, que es un servilletero que está precioso. Desde que yo lo miré, lo quise encargar desde la primera vez que ellos me enviaron, pero no estaba disponible. Está bastante hermosísimo. Ustedes saben que este material a mí me gusta mucho, que es como tipo ratancito. Es como imitación ratán, se siente como de papel, tipo de cartoncito. No es ratán ratán, pero pues está bastante muy bien la imitación, ¿verdad? Trae su parte de enfrente, su parte de atrás y trae esta basecita también que trae unos huequitos para que tú puedas meter los palitos. Miren, así vendría quedando. El servilletero está de bastante buen tamaño, miren mi cabeza. A comparación de este, las servilletas, pues sí te van a caber un montón. Y trae aquí esta bolsita roja, como con un instructivo y unos tornillitos aquí, para que pues pueda quedar esto fijo, porque sí, amigas, está bastante grande. La verdad, yo desde que lo miré, me gustó mucho, pero nada más lo tenían en color negro. Y el negro, la verdad, es un color que a mí no me gusta y no tengo incluido en mi decoración. Entonces, pues lo de menos es el color, ¿verdad? Entonces yo este lo voy a estar pintando, todavía no sé bien de qué color, pero pues está hermoso. Amigas, perdóname si estoy hablando mucho, pero estoy tratando de ser lo más descriptiva posible para que ustedes puedan, pues, saber cómo vienen los productos. Entonces, estoy, aparte de que estoy bastante emocionada por todo esto, pues quiero explicarme muy bien. Así que espero no se vayan a molestar. Lo siguiente es esta caja de aquí, amigas, que ahora que estoy cayendo en cuenta, así todo es para la cocina. Solamente es una cosa, no es para la cocina, es de electrónica. Miren, es esta escalerita de maderita, este se puede extender. Y esta amiga yo la tenía en Canadá, que yo me dolió mucho en mi corazón dejarla ya, porque yo, pues, yo quería traérmela porque me gustaba mucho y aparte, pues, no sabía si la iba a encontrar aquí. Entonces, aquí en Temo es donde yo la estuve encontrando. Y miren, así es y se puede extender para poder acomodar, pues, muchas cosas, organizar cosas en tu cocina. Y esta yo la pedí en especial para acomodar mis especieros, que ahorita se los voy a enseñar. Nada más que hay un pequeño detalle que me vino quebrada de la orillita de acá. Ahí se puede ver, aquí está el pedacito, pero, pues, se lo voy a estar pegando con top, silicón o de algún pegamento. Bueno, no sé, pero lo voy a estar pegando. Este no le perjudica en nada porque, pues, se puede seguir extendiendo y así. Y para la escalerita que les acabo de enseñar, está esta cajita de aquí, que está bastante grande. Amigas, esto es algo que yo quería desde hace mucho, mucho, que nunca he tenido, pero, pues, ya les he contado yo mucho que a mí me encanta la maderita, el bambú, los frasquitos de vidrio. Y en Temo estuve encontrando un set de, ¿cuántos son? Como 12, creo, especieros de tapaderita de bambú. Y miren, viene bastante protegido, mucho, mucho papel de este esponjoso viene. Y miren, no más. ¡Ay, no! Los miro, los miro y no lo puedo creer, la verdad, de lo precioso que está. Yo, personalmente, nunca los había visto, solamente, pues, en mi Pinterest, ¿verdad? ¿Quién no ha mirado estos frasquitos tan bonitos? Me da miedo hasta levantarlo. Yo los quiero para acomodar las especias y tienen el tamaño perfecto para mí. Miren lo pequeñitos que son. Están demasiado curiositos. No sé, me siento toda una señora. Soy señora, ¿verdad? Pero con todo esto de aquí me siento aún más señora porque me emociona bastante todo este tipo de cositas. Qué pequeñito es su tapaderita de bambú, el frasquito de vidrio. Trae este plastiquito aquí para que su cierre sea hermético y está súper padre. Es de las mejores cosas que he podido encontrar en Temo. De verdad que la calidad está súper bien. Y aparte, yo tenía mucho miedo, la verdad, de que llegara algo quebrado. Pero, pues, lo envuelven súper bien. Viene así, todo esto es esponjita y esponjita acá arriba. Así que, pues, viene bastante protegido. Y gracias a Dios, pues, no me llegó nada quebrado. La siguiente, amigas, que les voy a enseñar es algo que me emociona muchísimo. Es, yo creo que, de las cosas que más, más me emocionan de este haul. Porque yo la quería pedir en el pedido que ellos me hicieron anteriormente. Yo lo iba a pedir, pero estaba agotado. Porque eso tiene que se agota muy rápido las cosas. Pero lo vuelven a surtir rápido, ¿verdad? Entonces, esta vez aproveché para pedirlo. Y era, como les digo, de lo que más me emocionaba de este haul. Miren, viene así en esta bolsita sobrecito. Perdón por tanta emoción, amigas. Pero es que, de verdad, no puedo creer que tenga en mis brazos al fin esta tablita. Es como una tablita de queso, se puede decir. No es, evidentemente, una tabla para picar, ¿verdad? Pero está bastante gruesa. Está pesada. Se siente la madera de muy buena calidad. Así es en la parte de atrás. Y está hermosa. No manchen, players. Yo ya me vi decorando mis repistas en la cocina con esta cosita de aquí. Como les digo, la calidad está súper padre. El diseño también está hermoso. Y era algo que me emocionaba mucho tener. Pero, ay, no manchen, amigos. Yo les recomiendo mucho, si es que les gusta, que la pidan. Porque la calidad es bien, bien bonita. Y, aparte, el precio está bien, bien económica. Lo siguiente es esta bolsita también de aquí. Que, amigas, yo no puedo tampoco con la felicidad de haber obtenido esto de aquí. Ya parezco disco rayado. Ya sé porque todo está demasiado bonito. Todo me gusta. No hay nada que yo haya dicho, ay, no, eso no me gustó. No era lo que esperaba. No, todo está de buenísima calidad. Y, pues, yo me estuve pidiendo, amigas, este set de tacitas y cucharitas medidoras en maderita. ¿Qué les puedo decir de la perfección de estos utensilios? O sea, de verdad, está demasiado bien hecho, de buena calidad. Se siente hasta suavecito de lo bonita que está hecho. O sea, de verdad, de verdad, se siente suavecita hacia el tacto. Miren, miren, esta que es como media taza. Pues, ustedes ya saben, ¿no? Estas vienen en muchísimas presentaciones de plástico, de acero inoxidable, plateadas, doradas, negras, de todos los colores. Pero esta fue la que más a mí me ha llenado el ojo. Yo nunca he tenido uno de esto. Pero colgarlo así en algún lugar de mi cocina, no sé, así exhibido bien bonito. Porque esto hay que exhibirlo de lo bonito que está. Hay que ponerlo de decoración también en la cocina. Ya cuando uno prepara cosas o hace alguna receta, pues, sí necesitas como que la cantidad exacta, ¿verdad? Y ya no anda uno tanteándole ahí con la cuchara. Miren las cucharitas también, qué hermosas están. Hay de muchas medidas. Esta mini-mini que está bien chiquitita, que es de un cuarto de cucharita. Entonces, se me hace algo muy bonito, muy cute. Y también el precio, pues, está bastante económico. Lo siguiente que les voy a presentar en estos momentos es una calentadera de agua. Esta es la primera calentadera de agua que yo voy a tener en mi vida. Porque la verdad no soy muy fan del café. La verdad no soy tan fan de productos así calientes. Pero sí que es bastante necesario porque, pues, a veces uno necesita agua así de que hervida, de que rápido. Entonces, pues, me estuve pidiendo esta calentadera de aquí, que viene un poquito apachurrada la caja. Pero el producto viene al 100%. Y nombre de plebes, nuevamente, un 10 de 10 los detengo por los colores que manejan. Todo el diseño de los productos está bastante hermoso. Esta es la calentadera tetera. No sé cómo la conozcan ustedes. Más bonita que mis ojos han visto. Es como un color huesito gris. No sé la verdad qué color sea, pero está bastante hermoso. Trae aquí como su imitación de maderita. Pero, pues, claro que no es madera. Es como, no sé qué tipo de material sea. Pero se siente tipo terciopelo. Esta cosita de aquí. Igual su detalle acá en la tapadera. Acá en la parte de enfrente también su cosita esta para echar el agua. Y está bastante bonita. Es de acero inoxidable. Así es por la parte de abajo. Y se me hace muy, muy, muy padre. También el precio está bastante económica. Y, pues, se va a ver bien bonita en mi cocina. También estoy bastante emocionada por probarla. La voy a estar lavando. Y me muero de la emoción por probarla. Esta por lo menos sí voy a poder utilizarla de que ya. Porque las otras cosas que estoy esperando. Estoy acumulando cosas para un video muy emocionante que van a ver en estos días. Ya nomás nos quedan tres cosas. Pero están bien bonitas también. Así que lo siguiente que les voy a enseñar es algo que también yo tenía en Canadá. Ya la había visto también desde el pedido pasado que hice. La tenía en mi lista ahí de cositas que quería comprar. Y, pues, en esta ocasión, pues, la estuve encargada. Y me pone muy feliz también. Es este de aquí. Es esta canastita. Canastota más bien. Abarca toda la cámara. Pero, bueno. No saben lo rico, amigas, que huele esto. Huele a rancho. La verdad es que no me acuerdo cómo se llama este material. Jacinto creo que se llama. No sé la verdad. Nada más de que la vas a estirar así. La vas a acomodar. Y acá en la parte de abajo vas a estar jalando. Y lo vas a atorar así. Miren, ahí quedó armada la cajita. Está bastante grande. Como les digo, me abarca todo el teléfono ahí. Y esta la quiero para organizar cosas en la cocina. Me gustaría mucho pedirme varias de estas para poder organizar el closet que todavía no tengo. Pero tengo pensado mandar a hacer un closet de tabla roca. Entonces, estoy bastante emocionada por mandarlo a hacer. Y me gustaría mucho comprar de este tipo de cajitas para organizar la ropa. Y, pues, que se vea más estético y que conviene más bonito con mi recámara. Entonces, primero quería pedir una para ver qué tal venía. Y, pues, sí, amigas, estoy enamorada. También el precio está súper bien. Y estas, amigas, pues, si me siguen desde Canadá, sabrán que yo tenía el mueblecito que tenía cuatro cajitas de estas. Pero, pues, lo tuve que vender cuando me vine para acá. Entonces, pues, sí, es de este tamaño. Está bastante fácil de armar. Y, pues, me voy a estar pidiendo varias, como les digo, porque la calidad está muy padre. Así se siente resistente. Y, pues, sé que va a ser muy funcional en mi casa. Que va a andar del tingo al tango también. Ayudándome a organizar las cosas. Por lo pronto lo voy a poner aquí en mi clóset a ver qué uso le doy. Y, amigas, para terminar con los artículos de cocina. Ya nada más me faltan dos cositas. Y la penúltima cosa es esta caja de aquí. Miren, está bien grandota. Y lo que viene acá adentro es un escurridor que está bastante hermoso. Es como de tipo bambú, de imitación bambú. Porque está como medio plasticoso al tacto. Miren, tú lo tocas y se siente como medio plasticoso. Es como, sí ha de ser madera, ¿verdad? Pero ha de estar forrada en algo. No sé, la verdad, no tengo claro de qué está forrado. Pero se siente como medio plasticoso. Miren, así es como queda. Ya que uno lo abre, trae todo este espacio de aquí para acomodar los vasos. Y esto de acá para acomodar los platos. Yo tengo uno de plástico blanco. Bastante sencillito que compré en Gualdos, creo. Pero pues ya conseguimos uno bastante hermoso. Hasta los platos se van a ver en un lugar digno, bonito y hermoso. Esto le va a dar mucha, mucha decoración a mi cocina. Yo lo sé. Y, amigas, yo a este les voy a ser bien sincera. Yo hace mucho que lo había visto en Pinterest, ¿no? Evidentemente. Pero hay una chica que hace videos aquí en YouTube. Que hace mucho tiempo ella la tenía. Se llama, se llama Adris Life. Y ella lo tenía en su cocina ya hace mucho. Entonces, a mí me gustaba mucho el tamaño. Me gustaba mucho cómo decoraba su cocina. Se veía bien bonito. Pero para serles honestas, yo no me animaba a comprarlo. Porque yo sentía, ¿no? Pues que uno esto lo quiere para escurrir tus platos. Va a estar mojándose constantemente. Entonces, me daba miedo de que se fuera a hacer negro. Que se fuera a llenar de moho. Porque, pues, la madera no se puede mojar. Entonces, yo no sé. La verdad, para serles sincera, qué tanto vaya a tardar en ponerse así negro. Si ustedes han tenido algún tipo de escurridor, así como el mío. Pues, díganme qué tanto les duró. Cuando se les empezó a poner negro. O si hay alguna forma de evitar que se ponga así. La verdad es que no estoy muy segura. Pero me quise arriesgar. Porque en esta vida uno no se debe de quedar con ganas de nada. Si te gusta algo, si te gusta rosa, rosa, cómpralo. Si te gusta cuadrado, redondo, tú debes de complacerte. Entonces, no me quería quedar con las ganas de pedirlo. Entonces, pues, espero que me dure mucho tiempo. Porque de verdad está bastante hermoso. Y lo último que les voy a enseñar, amigas, no es algo para la casa. Es algo para aquí, para el canal de YouTube. Y me pone bastante feliz porque hace mucho que quería comprar algo así. Y, pues, en Temu lo estuve consiguiendo, ¿verdad? Es esto de aquí, amigas, que es un estabilizador. Esto es para no atarantarlas, para no marearlas. Para darle una mejor calidad de tomas a ustedes. Para que no salgan como moviéndose. O sea, en resumen, para no atarantarlas. Porque, pues, a veces uno suele estar moviendo mucho el teléfono. Y, pues, no te das cuenta hasta que estás editando el video. Entonces, pues, ahí no hay como corregirlo, ¿verdad? Entonces, este aparatito para esto es. Y estoy bastante emocionada por... ¡Ay, Mateo! Anda gritando. Miren, esta cosa se desdobla. Puedes moverla como así para adelante. Porque uno, pues, lo va a agarrar así del manguito, ¿verdad? Entonces, esta cosita yo ya la cargué. Es más, vamos a prenderla de una vez. Trae un botoncito aquí. Ahí prendió el foquito verde. Y este puedes grabar así como en horizontal. Pero también puedes grabar así en vertical. Entonces, le picas una vez el botoncito. Y se pone derechito. Como para poner... Si no saben, yo los videos de YouTube, yo los grabo con mi teléfono acostado. Entonces, este... Trae aquí estas cositas de aquí para acomodar tu teléfono. Vienen dobladitas. Entonces, esto se puede así abrir. Acomodas tu teléfono aquí. Entonces, a como tú vayas moviendo cuando vas blogueando, esto se va moviendo. La cosita esta de aquí a cuando uno se vaya moviendo. Y si le vuelves a picar, se va a acomodar así. Que así puedes acomodar tu teléfono así en vertical para cuando uno graba para Instagram, para TikTok. Entonces, pues, es diferente, ¿verdad? Del acomodo. Trae un mini controlito aquí en la parte de enfrente para estar tomando fotos. Y está bien padre este. Sí, no sé. No creo utilizarlo mucho. Pero igual se me hizo bien padre. Otra cosa que me gustó muchísimo. Como que te incluye muchas cosas en uno. Pero como pueden ver, miren, aquí trae dos foquitos. Uno para arriba y otro para abajo. Por si uno graba en la noche. O si, pues, necesitas más luz. Pues, así uno lo puede estar utilizando, ¿verdad? Pero si estás grabando como en modo selfie, se le pueden voltear las lamparitas. Entonces, pues, le da mucho más luz a uno cuando está grabando. Por si está oscuro, quieres tener, pues, más iluminosidad. Pues, ya te incluye eso también. Y se me hace bien padre. O sea, yo sé que para las chicas que hacen videos en YouTube esto les va a gustar mucho. Porque, pues, es una herramienta de trabajo que te va a facilitar. Y te va a dar mayor calidad a tus videos, ¿verdad? Entonces, se me hace bien padre porque, pues, uno puede bloguear a gusto aquí en la casa. Porque a mí me da mucha vergüenza grabar en público. Pero, pues, por lo menos ya les voy a dar una mejor calidad de cosas, miren. La parte de abajo lo puedes abrir así para poder, como, que te funcione como tripotipi. O sea, todavía, para no hacerlo más perfecto, le agregaron esto de aquí de abajo para, este, acomodarlo así. O también para utilizarlo en, utilizarlo en modo selfie, como tipo bastoncito. Puedes, como que, extenderlo. Esto te ayuda, pues, para tener una mayor distancia entre la cámara y tu cara. Para que no se vea uno con la papadota, la carota. Entonces, pues, para verlo más, más flaco. También te incluye este cablecito para cargar todo. Miren, lo puedes doblar así. Te cabe perfectamente en tu bolsa, en tu mochilita. Entonces, no está nada estorboso y se me hace bien, bien padre, amigas. Y, bueno, amigas, díganme qué opinan de todos los artículos que les enseñé en esta ocasión de Temu. Espero que este video les haya gustado mucho. Recuerden que todos los links a los productos se los voy a dejar aquí abajito en la descripción. Con el precio y toda la cosa. Si algo de lo que viste aquí no está disponible, puedes activar como el recordatorio. Para que la aplicación te avise cuando esté disponible de nuevo. Porque eso es algo que tiene la aplicación. Me he dado cuenta que las cosas se acaban rápido. Pero, como les digo, lo vuelven a surtir rápido. Entonces, no hay tanto problema. Pero necesitas como activar ahí una campanita que viene para que actives un recordatorio. Y, pues, que te avise cuando ya esté disponible otra vez. Así que, pues, sí. Muchas gracias por todo su apoyo. Gracias por estar aquí. Y nos vemos en un próximo video. Bye. Chau.